Tenemos bola, ah van a hacer botón check, de una. Sin botón check gente, estamos sin botón check. Comenzaron de una, vamos a ver duelo de Bowser contra Samu. Bola contra Fuego, bola contra Tough Guy, vamos a ver cómo termina este match. Bola contra el objeto inmovible. Inmovible, ¿qué ganaría el objeto inmovible contra una fuerza imparable? No, la bola. La bola. La bola siempre gana efectivamente. Nosotros siempre decimos, queremos hacer vaina súper técnica, pero no marico, la bola. La bola. O sea, la bola siempre hace que todo el mundo termine ganando. Porque crees que hay una gente en este país de Samu. No, es cierto. Por ahora están bastante bien. Venezuela, número uno en café, número uno en bolas. Número uno en, sí, número uno en no aprenderse la matrimonio de Samu. Exactamente, número uno en Samu, número uno de comer bolas. Ay, qué bueno, Dios mío. De nuevo, bueno, pero eso es posible emisimputo por parte de Capu. Ojito, ojito. Ajá, lo quita encima con el ser. Ah, está muerto. No, lol. Pero sí. Le ha perdonado la vida a Zorro. Le dijo, ven acá, yo te enseñaré, po. Pero bueno, esto es una friendly. Vamos a enseñar. Así es como se hace. Ok, ok, ok. Ok, sigue la situación del strapping. Muy buen fair por parte de Zorro para quitarse encima a Samu. Parece que las 80 partidas que ha jugado Zorro contra Capu están rindiendo fruto. Bueno, la última vez que me acuerdo que ellos se enfrentaron, terminaron último hit, último stock, último game. Y era Donkey con Samu. Mmm, excelente. Pero vamos a ver, aquí está Capu teniendo su ventaja. Hay una cuestión con Capu que es como que muy notoria. Capu es la primera stock de la juega de tú a tú. Te saca ventaja y después no tienes cómo recuperarte. Lo que pasa es que Samu, o sea, personajes así, los zoners, ellos obviamente abusan mucho de esa mecánica. De que te quieren jugar súper agresivo y ese tipo de cosas. Y luego como ven que tienen un buen arsenal de proyectiles, obviamente te van a cambiar el resto de la partida. Porque tienes que hacer demasiado commitment en tu jugada. Ok, entonces la única opción que le veo por lo menos a Zorro... Es simplemente mantener la calma. Realmente, eventualmente conseguirás tus oportunidades para poder explotar a este personaje. Pero aquí vemos que Capu lo está manteniendo ventaja, pero Zorro está... Ok, lo caza con dos fer. Zorro con dos fer y ya le saca 46 de vida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo... Calma papi, calma, calma. Uy, este, de nuevo la típica reacción de los Samu, ve que obviamente entre tantos proyectiles te vas a saltar. Pero bien, se está comiendo las bombitas, no encuentra cómo salir. ¡Optrop! A tu casa. A tu casa y bueno, así Capu ahora tiene una sólida ventaja contra Bowser. Parece que lo mandaron al Hermann, Gadek, Tatsuki. Pero le están tatuando la imagen de la bola. ¿Te imaginas que venga Zorro y se tatúe de alguna teta una bola? Sí, que el Neutral Charter se llama... ¡Epa! ¡Ejele, hermano! Eso sí, escudado estaba muerto, compadre. Pero ahora vemos esperanza, pero ahora seguimos con las ilusiones por parte de Zorro. Queremos por lo menos seguir el camino del Shonen. Para ver, Zorro está convirtiéndose en el... ¡Bueno, olvídenlo! Ganó el mal. Ah, no, mírenlo, ahí está. Realmente no sé cuál mal es peor, calarme la bola o un personaje que no se quiere morir. Parece que Zorro es como el personaje secundario de... ¡Ah, su madre! De la pelea. La armadura de los... ¿Por qué Bowser es así, Dios mío? Estamos viendo a Gaara contra Rock Lee, señores. Estamos viendo... El que siempre gana es que los todos queridos. Estamos sería de Idara, una vaina así con el coño de esos explosivos que deja. Especa, coño, puede ser, oí. Sería de Idara. ¿Y quién sería Zorro? Zorro sería como ese... Zorro sería como Chouji. No, no, no. Tú sabes, los exámenes Chouji, weón. Unos tipos de... Que eran como terciarios, weón. Unos bichos ahí de la aldea de la niebla que los mató Gaara en 10 segundos, bueno, ese Zorro. Sí, bueno, ahí está. Porque así, mira, y así como Gaara los mató, Zorro, Capu le quita... Efectivamente. La última Stogga, Capu... Arranca Capu con ventaja. Bola, uno. El objeto inmovible, cero. Cero, efectivamente. Efectivamente. Claro, te voy a echar una matada en un día. Es cierto. Yo mejor me quedo sano porque si no me descuestan las sillas, señores. Y aquí, hermano, no hay... No hay Lucas ni para la primble. Pero no importa, acá seguimos chambeando y seguimos dándole por él porque podamos comprarnos todos los mangas de Tatsuki mangas. Bueno, ahí está para ver. No hay cambio de personaje, no. Confían bien. Sigmo iguales, sigmo iguales. Zorro, confía en Bowser, mientras que Capu confía en su Samus. Vamos a ver. No creo ver un cambio de Capu por parte de otro tipo de personaje. No, no. Realmente creo que la única forma de que cambie es que realmente le estén uplayando demasiado a las Samus. Pero hasta ahorita se ve súper cómodo para él. Esta bola, bola en tu grap. Pero bola, bola. Tu grap, efectivamente. Tenemos un off beat que por lo menos podemos mantener cercana a la situación. Capu manteniendo espacio. Capu bola en tu grap. Puro bola en tu grap. Zona con downbeat. Sigue el juego del zona con downbeat. Sigue puro zona con four-pog. Ese es fair. Pero, ok. Ay, no, pobrecito Zorro. Se suicidó y perdió su primer stock. Pero igualito, esto sigue siendo posiblemente a favor de Bowser. Vamos a ver si lo logra quitar el stock a Capu. Pero no te vuelvas loco, mijo. ¿Qué es posible? Sí, Bowser tiene la posibilidad de robar, pero... No le des el espacio porque... Y creo que también no me gustó este pick de mandarlo a Town and City. Porque le estás dando un escenario grande a Samu donde se puede mover, donde puede huirte por mucho rato. Ajá, Zai-B. ¿Qué interesante? No, Samu es pesado. Es el traje pesado. Samu es pesado y rápido y... Sí, Samu lo que tiene es una buena velocidad en el aire. Ok. Pero qué buen, Fer, vale. Hay que bañar a Samu. Sí. No, mentira. Eso ya... Ya si lo digo en serio, es skill issue. Ok, qué interesante. Estamos viendo con un grab que sí conecta. Ajá, ya está en even en porcentaje. Estamos en even. Zorro no se ha vuelto loco. Tiene un Zai-B que conecta. Y bueno, me está gustando que está... Más bien siendo paciente. Tenemos un improve y una adaptación por parte de Zorro espectacular. Estamos viendo cómo lo castiga, pero sigue... Ok, le están leyendo todos los saltos. Clásicas y condicionamiento de los Samus. De los main Samus que buscan más bien como que... Sofocarte a punta de proyectiles para que obviamente recurras a saltar. Y obviamente como los aéreos de Samus son buenísimos, te terminas comiendo todos esos aéreos. Mientras tanto tenemos un mod criminal de fondo. Sí, vamos a ver quién es el ladrón. ¿Quién es el ladrón más suave? Efectivamente, efectivamente. Yo siento que en este momento debería ser Bowser. Aquí es Bowser. Ok. Ojito, parece el típico de Shonen. Gara contra Rock Lee. Seguimos en este match. Zorro todavía no se... No se ha vuelto para atrás. Todavía no estamos en porcentaje para matar con un... Con un Upgrab. Para ver, esta está de Zai-B. Perfecto. Qué buena. Zorro le quita la segunda stock a Capu. Zorro le quita la segunda stock a Capu. Todavía cae. Zorro pierde la stock. Estamos even en situación de ventaja para Bowser. Estamos en situación neutral en estos momentos. El objeto inamovible no puede hacer absolutamente nada. La bola literalmente chocó con otro objeto inamovible. Llamó el escenario. Tenemos una situación de Zorro-Machine. 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 No, porque está muy desesperado. ¡Oh, qué buen Up Smash! Excelente Up Smash. Leído 100% por parte de Capu. Y ahora tenemos Capu en... A casi nada de poder avanzar a Winner Finals y enfrentarse a Beto. Y Zorro descendería a Losers para, creo que, enfrentarse a Blanco. Pero no dudo de Zorro. Zorro posiblemente podamos ver... Ya tenemos dos sets que empezaron 2-0 y terminaron 3-2. Yo le apuesto a Zorro. ¿Por qué? Porque el Underdog tiene que ganar. Tiene que decirle, ah, conoces la llave. Y destronar al maestro Shifu de su trono. Sí, pero el problema es que luego Zorro no se va a callar diciendo que él es el Gordoalpha. Hay que dejar a Zorro que use su skin de Donkey Kong, huevón. Por favor. ¿Tú sabes ese beta? Sí, yo me sé ese beta. Yo le quité el resto de los skins también. ¡Ah, coño! Excelente, excelente. Yo digo que por lo menos un hashtag, un skin para Zorro, sería lo ideal. Pero no se lo merece, hermano. No lo haga. Ahora hay que cambiar el hashtag mejor. Zorro sin skin, por favor. Yo tengo un cuento. Que nosotros estábamos practicando un día y literalmente... Ajá, yo estaba jugando Donkey Kong. Este, Zorro, como... Estábamos jugando Donkey Kong, no sé qué. Entonces estaban jugando Capo y Zorro. Y obviamente cuando jugaron el Ditto, Capo simplemente le dijo... ¡Mi color! Le agarró el DKCatier y le dijo... ¡Mi color! Y lucharon por él y bueno, ya sabemos cuál es el resultado. Y todos sabemos cuál fue el outcome. Ya sabemos 100% cuál es el resultado de por lo menos esa interacción. Pero qué bonito ese Ogma. Sí, 100% Bowser, momento certificado. Damos por favor. No sería 100% Bowser, sería 101 Bowser. 114 Bowser. Soy 101. Soy 101, efectivamente. Pero Bowser 101. Bowser 133. No sé qué rara está la secuela de Soy 101. Ahora explicarán cómo... Bowser explicará cómo Jamie Lee... Un poco de mal día. Un poco de mal día. Y la preña es Bowser, es Bowser. Le castigan la esto con un mal día ahí por parte de Zorro. Y bueno, acá seguimos en stage, en escenario de que puede ganar en ventaja para Bowser. Realmente, como es Alpha, realmente más bien es Valencia de Cringeland. Sí, todo lo que pongamos es Cringeland. Todo, como de los top players de esta región, mientras más cringe sea un personaje, más lo usamos. Sí, Rob, Bowser, Min, Min, you name it. Ajá, tú dilo, Invis. ¿Demos ataque a suya ahora no? Sí, ahora tenemos a Santa existiéndole bola con esa. Ay, qué ganas de matar. Sí, qué ganas de querer perder. Qué ganas de cortarme una bola. Y ahí está. ¡Qué no! Ya, yo no vi nada. Ah, no, no fue un maltrade. No, ya Zorro iba a perder ese stock anyways. Sí, pero podía menos buscar Roba. Ahí agree, ahí agree. O sea, tan maltrade no fue. O tal vez creo que... ¿Cuántos porcentajes tenía Zorro? ¿Tenía menos, más que Capu? Pues, no, pero los dos tenían mucho porcentaje como para que... Sí, pero recuerda que el tema del 6B es que lo controló el que tiene. Pero no completamente. O sea, no para que la influencia de Capu lograra que... Te lo juro, los dos tuvieron que influenciar eso. O Capu no esperaba que se lanzara y Zorro dijo por todo. Entonces estamos hablando que Capu es influencer. Sí. Capu es influencer. Es tiktoker. Estoy de acuerdo. Es un tiktoker. Es un tiktoker, ok. Es un wholesome tiktoker. Ok, ok, ok. Pues sube como soba perrito, digo, nada. Interesante. O sea, yo vería los videos de Capu, pues. Chamo, yo estaba tranquilo y de repente... Zorro... ¡Oh! ¡No! ¡Tan bonito que fue eso! ¡Tan bonito que fue eso para terminarse suicidando! ¡Eso fue mal mashing, weón! Y bueno, al... ¿Pero cómo si Zorro no lo es masher? ¡Eso fue mal! Gracias.